¿Qué es la paz? Que hay, digamos, supuestamente una desmovilización paramilitar de las estructuras paramilitares, pues aún continúan llegando panfletos, amenazas, mensajes de texto a los celulares. Justo apenas de la firma de los acuerdos de La Habana, el primer acuerdo y el segundo, justo después de la firma del primer acuerdo, inician los asesinatos a defensores de derechos humanos. Crítico porque uno diría, se firma la paz, el deseo de que haya paz en el país, pero irónico que a los que estamos en las calles reclamando un estado de derecho, que haya justicia social, a esos líderes lo estén asesinando. Consideramos que es como una especie de seguimiento, de estigmatización al movimiento social en general, porque en esos panfletos generalmente se nombran a muchísimas personas de diferentes organizaciones del movimiento social y de plataformas como el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica. Nosotros tenemos claridad de que es la extrema derecha en un paramilitarismo refundado, rematriciado porque el Estado colombiano, la policía, constantemente niega de que existan paramilitares. Según la policía dice que los paramilitares se reinsertaron y que no existen. Entonces, este fenómeno muy complicado, para nosotros los gaitanistas de Colombia son los que de manera constante nos están amenazando. En mi caso yo llevo más o menos como unos 7 o 8 años haciendo denuncias sobre esas amenazas y nunca, o sea, jamás han dado resultado o avances investigativos en eso. Nosotros pues no nos estamos inventando las amenazas, las amenazas efectivamente están llegando, son de carácter público, masivo, porque de esta manera lo hacen quienes amenazan. Y tendría la Fiscalía o el Estado el deber de investigar quienes efectivamente están haciendo las denuncias y no hacer juicios a priori o hacer este tipo de declaraciones que lo que genera es mayor riesgo en este trabajo que estamos desempeñando. Mucha gente no conoce qué está plasmado en la Constitución, qué hay en la Carta Fundamental o en la Carta de Naciones Unidas respecto a los derechos humanos y si no conocemos no saben qué reclaman o qué derechos le han vulnerado. Creo que el principio nuestro es a la gente formarla, que sepa a qué derechos tiene para que los reclamen. Si la gente no se capacita, no se orienta para saber a qué derechos tiene, no sabrá nunca qué derechos le han vulnerado. Entonces primero creo que es la formación de que haya más gente, mucha gente reclamando sus derechos y que el Estado es el garante, el mayor garante y además el mayor violador de los derechos humanos en el país. Esperaríamos que tuviéramos más garantías, esperaríamos que en este momento ese tipo de cosas no se diera, que la extrema derecha no operara de la manera como está operando y que nosotros pudiéramos tener garantías para hacer el ejercicio de defensa de los derechos humanos, de defensa de las víctimas. Gracias.